Hey Gordi, tengo algo que confesarte, cheque Puerto Rico, isla del encanto borinqueño Donde uno es el dueño de su propio sueño Yo anhelaba ser cantante desde muy pequeño Y como tal yo lo quería, yo lo estoy haciendo Como puertorriqueño representaré donde me pare Sin temor a que gris que no se crías en este calle Con cabeza en alta, no me importan los lugares Yo voy con lo justo, como tal lo dice el padre Que dio vida a este mundo para darle un buen uso Sin abuso, para que el destino sea justo Mira el confinado, que estuvo encerrado Cumpliendo una sentencia por un suceso inesperado Como ser humano, hizo algo equivocado Logrando que su vida tenga un lugar manchado Esto está ya dedicado a Elio Salta Un hermano que aconseja a todas las razas Tus palabras las respeto porque no son falsas Lo que me decía, yo lo vi desde mi casa Lo cual puso el proceso a mi escritura La que sin duda me asegura que la vida es dura Porque por depresión o por una amargura Cualquier persona puede terminar en la locura Lo cual, ya God bless you La que sin duda me asegura que la vida es dura La que sin duda me asegura que la vida es dura